en caso de emergencia, pues mira bien, bien ah, es el chabalito alto al primero que le zorregué yo me cayó el tabaco, perdí los guantes estoy eliminado, estoy eliminado yo ahora sí, eliminado bueno yo, paz y amor estoy gastando bolas ahí los dos como locos oye, he visto un cargador de high cap de MP7 mira, a ver, de paso quedas vueltas así grabando no sé, no sé si es, creo que es el tuyo eh, Frank ahí hay un cargador tirado en el suelo hombre herido, hombre herido parar el juego, un momentito alto el fuego Manolo alto, alto el juego hombre herido